Tengo un beso encadenado entre los labios y la llave de ese beso está en tu boca. Tengo un beso encadenado entre mis labios. Y la llave de ese beso está en tu boca. Mira mi alma con qué dolor te implora. Desencadena esta pasión devoradora que sin piedad me oprime el corazón. Que desataron en mí el delirio y la locura. Se despertó el volcán que aún dormía. Fuego contra fuego lava candente. Corazones que arlen sol en tinieblas. Y mi última sangre en un torrente. Abro los ojos y recorro calendario. Con la pequeña ilusión que seas cierto. En la lista de partida estoy primero. Desencadéname este beso prisionero. Libérame este beso nada más. Y después... Y después... Muero. Tengo un beso encadenado entre los labios. Y la llave de ese beso está en tu boca. La llave de ese beso está en tu boca. No. Gracias.